¿Por qué papá, papá, por qué? El sangre no me va en vino ¿Por qué papá, papá, por qué? No, 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 un espíritu divino ¿Y por qué son tanco? Como si fuese un viaggio da siempre Mi manchi tú y arranco Lungo le strade, così inutilmente ¿Has siempre un po' de blu sin fondo agli occhi? ¿Has siempre un po' de blu en este cielo? ¿Has siempre un po' de blu sin este cielo? ¿Has siempre un po' de blu sin el mío sorriso? ¿Por qué papá, papá, por qué? ¿Mi sono un po' perduto? ¿In qué ciudad? ¿In cuáles van? ¿Has siempre un po' de blu sin fondo agli occhi? ¿Has siempre un po' de blu en este cielo? ¿Has siempre un po' de blu sin este cielo? ¿Has siempre un po' de blu sin verde? ¿Has siempre un po' de blu del tuyo sorriso? Las galetas que pierden el mar, van dolando Solo en vela, está donde va, fino al fondo Una galeta que me va, todo volando Mas ya no en vela, ya no te va, se está culando C'ho sempre un body blues in fondo agli occhi C'ho sempre un body blues in questo cielo C'ho sempre un body blues per te C'ho sempre un body blues del tuo sorriso C'ho sempre un body blues in fondo agli occhi C'ho sempre un body blues in questo cielo Yo sé pronto y plus de tu sorriso Yo sé pronto y plus de tu sorriso